... Gabriel Mariotto en la mañana de Juan Domingo. A este lo conozco. Se tiene jurado el general. Gabriel, personalidad de Soberanos, personalidad de la Ley de Medios, una personalidad del peronismo además, uno de los jóvenes dirigentes que fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, acompañando a Daniel Scioli por pedido de Cristina y voto del pueblo. Gabriel, ayer jugábamos con el querido Leonardo Greco, al peronismo, que a lo mejor había que verlo como una serie, esta serie de Netflix, que antes veíamos películas y ahora vemos series, y tiene muchos capítulos. Si uno empieza a pensar, ¿no? Perón Evita, después el bombardeo, después la resistencia con Valle, después la traición de Frondizi, después el Onganiato, el Cordobazo, Perón, que no lo dejan pasar de Brasil en la época de Ilia, las organizaciones armadas, los Uturuncos, Cachito del Cadre, el FAPFAR, Montonero, el 6 a 1, el 6 a 2, la muerte del viejo, como le decíamos, el viejo porque era como un padre para nosotros, Isabel, que la pelaban y la tenían presa 5 años, la persecución y muerte de los compañeros, miles de muertos compañeros tan puros, tan buena gente, después Alfonsín y Cafiero, la fiesta de Menem, que terminó como el culo, el invento socialdemócrata del Chacho Álvarez, que terminó en ese 2001 terrible, la aparición después de Adolfo, yendo a la CGT, recibiendo por primera vez a las Madres de Plaza de Mayo, diciendo que no iba a pagar la deuda hasta que el Congreso no la estudiara, después la aparición de Néstor, Néstor y Cristina, Cristina y Amado, la caída ante Macri, Cristina y Alberto Fernández, Cristina y Guado, Cristina y Maza, Juancito Grabois, todos nosotros apuntalando, discutiendo, pidiendo, es una historia con capítulos, con todo un desarrollo que hemos estado compartiendo, desde el llano y desde la lucha. ¿Qué historia? Y como una construcción, es un camino, es una construcción, ¿no? Recordaba, bueno, vos en estos mojones que vos estás ilustrando, Martín, aparece, me acordaba de Evita, el planteo o el concepto, el apotegma, que hasta que no haya justicia social, mientras haya un pobre en la Argentina, ser peronista es un deber. Entonces, en ese camino, en esa búsqueda, están esos hitos que la historia marca y que vos has referenciado muy bien en la retrospectiva histórica y de cara al futuro. O sea, ser peronista es un deber mientras haya pobres en la Argentina. Eva Perón. Y tantos pensadores que han ayudado a situarse, ¿no? Hablemos de Jauretche, de Manzi, de Dichépolo, Oestergel mismo, Oestergel mismo que cuando cuenta la invasión extraterrestre, cuando cuenta la organización de lo que quedaba del Ejército Nacional, la gente común, esa alianza de clases entre el ingeniero Favalli, Polsky, que era violinista de la orquesta sinfónica, Juan Salvo, que era un empleado común, Helenita, que era su esposa de barrio, esas cuatro chicas de Oestergel que militaban en la UESC como en la noche de los lápices y que, o en la juventud peronista con sus novios, con sus parejas, que después son todos asesinados, no queda ninguna de las chicas. todo ese, toda esa lucubración de luchar frente a los sellos, ¿no? A todos esos monos. Bueno, la resistencia, el peronismo es una resistencia permanente, en el poder resiste y fuera del poder resiste también, con hechos heroicos, con su pueblo heroico, con cuadros maravillosos, expresiones artísticas, intelectuales, geniales, trascendentes, que interpretan esa construcción de cultura popular. Pero los gestos heroicos están en todos los planos del pueblo, del trabajador, de la trabajadora, de los excluidos, las excluidas. Hay gestos heroicos, los muchachos que andan sin laburo, hay gestos heroicos, hay sabiduría, en los gremiales, con trabajo hay sabiduría, el pueblo tiene esa sabiduría, lo que hay es un profundo desprecio por nuestra expresión cultural del sistema. Ya nacimos mal, ya nacimos mal con el sistema el 17 de octubre, ¿no? Fue interpretado por los medios del sistema, medios del sistema que son antecesores a los medios del sistema de hoy, como el aluvión zoológico, hordas de salvajes que afeaban la ciudad, la descalificación a lo popular está a la orden del día. Por eso, hay un concepto de Kirchner, de Néstor Kirchner, que fue muy importante al minuto nomás de ganar la elección, que es recuperar la autoestima, que no te volteen, que no te tiren del ring las descalificaciones de los que no comprenden el hecho cultural y los que asumen poses tilingas o de clase o de pretendida clase descalificándonos como negros, grasas. Bueno, somos todo eso y con la belleza que eso tiene y con la expresión cultural que eso tiene, ya sea de cuadros intelectuales o del pueblo mismo como nosotros, un pueblo llano que expresa esas manifestaciones culturales. Por eso, la autoestima es fundamental sobre todo cuando hay un sistema que permanentemente te estigmatiza y te desprecia. Entonces, te voy a tener que estar bien plantado. Mira, Camilo Guerrero es el papá de dos grandes músicos y él es un cuadro intelectual muy importante, un abogado de Fuste, un hijo de trabajadores. Emiliano toca el Fuelle, su hijo y el otro pibe, no me acuerdo cómo se llama, que toca el Bandoneón. Uno toca el Bandoneón y el otro es director de orquesta. Son dos genios. Son los pibes del Gordo Guerrero. Entonces, yo lo conozco a Camilo Guerrero. Camilo Guerrero, su papá. Emiliano y Agustín. Agustín es el excelente músico de tango, un pianista de... Al Horacio Salgán. Salgán le regaló la partitura de A Fuego Lento. Y Emiliano toca el Fuelle. Dos genios, jóvenes. Camilo es un pibe rellenito, el gordo Camilo, le decimos nosotros, morochón, morochón, negro nuestro, de la Unión Cívica Radical. Lo conocí en el año ochenta y tres, militando en la Franja Morada la Unión Cívica Radical. Con el gobierno de Néstor Kirchner vino a la unidad básica nuestra, al Centro Cultural. Nos peleamos mucho, pues yo siempre fui de la JUP, él siempre de Franja Morada, peleaba por la reforma del dieciocho. Bien, bien los conceptos, cada uno defendía filosóficamente los conceptos. Pero, al principio del gobierno de Néstor Kirchner, viene Camilo a nuestra unidad básica, al Centro Cultural Mujica, y dice, tengo que hablar con vos, Gabriel. Uy, tomamos un cafecito, ponemos a charlar, dice, hoy en el cielo, hoy en el cielo hay alguien que está contento. Me dice Camilo. ¿Quién, gordo? Mi papá. ¿Tu viejo? ¿Por qué? Me afilié al peronismo. Me afiliaste al peronismo, gordo. ¿Cómo fue? Ahora te cuento, dice, no, estaba almorzando con los pibes, con esos dos genios, Emiliano y Agustín, y me dice, papá, lo que vos siempre me enseñaste es lo que está haciendo Kirchner. Sí, pero nosotros somos radicales, no, no. No, pero, ¿viste esas cosas que hace Kirchner, que es lo que vos siempre dijiste? No, no, nosotros nos vamos a hacer peronistas. Y dije, los pibes tienen razón, mi viejo tenía razón porque era delegado de Selva, y fui y me afilié al peronismo. Hoy en el cielo hay una persona que está contenta, mi viejo. ¿Sabés qué pasa? que yo como era gordo y negro me iban a decir que era gordo y que era negro, entonces me hice radical, pero me iban a decir que era un negro peronista. ¿Y sabés cómo me trata la sociedad? Como un negro peronista, así que la verdad dejo esta farsa y soy peronista. Y soy peronista. Camilo Guerrero, una historia real de un gran cuadro, un jurista de lujo, pero cuando vos te agarra débil en la estima, en la autoestima, se produce el figurar, el afán de figurar. Un poco lo que decía Dade, bueno, yo soy esto y sigo siendo esto. Entonces es importante la autoestima y es importante, o sea, en esa etapa del 83, la derrota electoral del peronismo, después de la dictadura y después de la represión, después de la generación caída, aparece una descalificación muy grande cultural. Entonces, ¿cómo te plantás? Y bueno, te plantás porque tenés esos cuadros excelentes, brillantes, que vos lo nombraste, que yo, de Jauretche Calabrini, Marechal, Leonardo Fabio, Enrique Santos Dicépolo, Homero Manzi, Rodolfo Pudró, los héroes, los caídos, los que resistieron, Trocler, el Tata Cedrón, qué sé yo, todo, todo, el Carpani. Hugo del Carril, que fue en Canas, también. Hugo del Carril, Alfredo Carlino, Salvador Ferla, qué sé yo. Un montón. Todo, 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 Eugenio. Y el pueblo creando, silbando, cantando, expresando, a veces, paralelo al sistema y a veces, vociferando, gritando y andando a contramano. Entonces, cuando te plantasen eso, ¿qué nos decían los gorilas de aquella época? Y vos, ¿qué clase de peronista sos? Y el peor, el peor, todo. Todo eso malo que vos suponés que somos, bueno, también lo somos, qué sé yo. ¿y usted de qué clase de gorilas son? Entonces, hay que plantarse en, hay que plantarse en la autoestima. Y bueno, y por eso, cuando vemos los medios de comunicación, todos del sistema, hasta los que parecen que no lo son, todos del sistema, siempre hay que pensar quién emite y con razón tienen esos prejuicios. Con razón tienen esos prejuicios. ¿Qué intereses están defendiendo? ¿Quién emite? No hay medios objetivos independientes. Entonces, la descalificación cultural, la colonización pedagógica, tan bien expresada por Jauretche y tan recuperada por Norberto Galasso, es un hecho, es un hecho de contrarrevolucionario, llámame en cuenta. Ahora, también esa cosa amorosa de Nora Patrich haciendo el monumento a los que cayeron en los bombardeos de Plaza de Mayo, esas juntadas en invierno poniendo leños en la Plaza de las Heras, en el Parque de las Heras, en recuerdo del fusilamiento de Valle, hay una ola de amor en el peronismo, en el pueblo, de sus hitos, sus personalidades y sus caídos, ¿no? Y sí, porque no es una mirada retrospectiva o una acumulación de hechos del pasado, sino que tiene la fuerza de proyectar el futuro. el pasado no es nunca advertido como un mero recuerdo, sino que se activa siempre desde el presente. Entonces, ese gesto de amor por los que lucharon, la emoción que genera esa lucha, muchas veces lucha y talento van de la mano en la expresión, conocimiento y expresión, generan condimentos que nos sirven para aplicar proyectando el futuro. Por eso tiene esa... por eso no es nostálgico ni melancólico, es absolutamente de proyección y de futuro. Yo veo, por ejemplo, las publicaciones de Alejandro Salvaño todos los días con algunos de los chicos desaparecidos, minuciosamente. Esa expresión que cuenta David Ibriva de la cara de satisfacción y de me lo merezco del papá pasando unos días de vacaciones que le tocaban en Chapalmalal, comiendo con el mantel, con los tres platos, con el pingüino de vino y soda, mirando como, desplazándose por un comedor de cientos de personas comiendo de distintos lugares del país, de distintos sindicatos, ¿no? Bueno, pero eso, Martín, es la épica del laburo, es la épica del laburo. Por eso hoy estamos un poco confundidos, por eso hoy no hay certeza, hay confusión, hay angustia, hay desencanto, porque esa épica del laburo no está en el primer plano, hay muchos problemas de trabajo, y si gobernar es crear fuente de trabajo, gobernar es crear trabajo, Perón Dixit, y este es un gobierno peronista, y no hay trabajo, bueno, ahí es donde hay un problema, hay que advertirlo, hay que ponerlo en palabra para superarlo, las cosas se tienen que poner en palabra, los temas se tienen que poner en palabra para poder revertirlo, entonces acá tiene que haber trabajo, y en una Argentina que está todo por hacer no puede faltar trabajo, y hay 50% de pobreza, y hay falta de trabajo, hay falta de trabajo, entonces, es ahí donde hay que aplicar, para que vuelva esa mística tiene que haber transformación y desafío, y poner blanco sobre el negro y transformar los temas, no asimilarnos a que es imposible, que no se puede, que bueno, el mundo está así, no, no, hay que ponerla, hay que poner proa en un programa que nos permita recuperar la mística, y la mística se recupera con la burda. Y el trabajo se recupera haciendo lo mismo que hizo Perón en su momento con Miranda, cuando comenzaron con todas las obras públicas, y había miles de puestos de trabajo trabajando, haciendo rutas, hospitales, escuelas, de todo. Por supuesto, no tiene secreto, acá lo hizo Perón y Miguel Miranda en otros lugares del mundo lo hicieron también, pero es poniendo laburo y pensando para qué ese laburo, vos fijate, yo vivo acá en Lavallol, justo un día como hoy donde se inaugura el gasoducto, Perón acá a cinco cuadras de casa, todavía están las esclusas, los caños, hizo el primer pozo para que de Lavallol llegáramos a Comodoro Rivadavia, en dos años hizo el gasoducto también, con otra tecnología, llegó a Comodoro Rivadavia, gas para en este caso la ciudad de Buenos Aires, qué sé yo, pero este gasoducto muy lindo, hermoso, imprescindible, de Vaca Muerta a Saliqueló y después a San Jerónimo, está pensado para exportar el gas, entonces ahí donde hay algún problemita, podemos discutirlo, no puede ser ese gas primero para industrializar la Argentina, vincular las 24 provincias y después exportamos, está bien, se puede exportar un poco, pero mandar el gas de Vaca Muerta al puerto de Bahía Blanca, subirlo a un barco para exportarlo y tener dólares a producto de esa exportación, está bien, qué sé yo, pero no es lo más aconsejable en una Argentina que necesita generar nuevos puestos de trabajo, industrializarse, esa energía tiene que estar, viste que el presidente dice, esa energía tiene que estar para los argentinos, el presidente dice, la Argentina tiene todo lo que el mundo necesita, alimentos, energía, no, la Argentina tiene todo lo que los argentinos necesitamos, y después los saldos exportables, pero ya que los recursos, los bienes naturales, los recursos naturales como dice la Constitución, bienes naturales, los tenemos, bueno, podemos primero sacar un turno nosotros para industrializarnos, Sí, porque al final esa guita es para pagarle al fondo. Gabriel Marietto, tengo para aportarte una, una que dice, un pensador muy interesante en la Universidad Nacional de Lanús, él tiene un enfoque interesante que dice que lo mejor del peronismo, él lo observa siempre que estuvo fuera del poder, en las resistencias y en el tratar de regresar al poder, y al listado de nombres que tiraban recién en el peloteo con Martín García, te quiero agregar el de, aparte de Malechal, Fermín Chávez, Leonardo Fabio, te quiero agregar a Rodolfo García, que vos lo debés tener muy presente, ¿no? Al tarde, por favor, Rodolfo, qué personalidad, qué muchacho tan talentoso, tantos, no tantos, este, Alejandro, del Prado, tu hijo, Horacio, qué sé yo, vos, todo, por eso es injusto, ¿no?, el listado de un coro de ilustres talentosísimos que admiramos tanto, pero en cada uno están, y qué sé yo, Nicolás Olivari, qué sé yo, todos, Camilo Guerrero, sin ir más lejos, Ana Jaramillo, Pancho Pestana, Pancho Pestana, Ari Recalde, los chicos de la Universidad de Lanús, esos muchachos, ¿no?, tan chicos y chicas, tan cuadros, bueno, el mismo Samuel Aguilmedina, Sabino, que sacó el otro día el libro, y después de una historia familiar de lucha, qué sé yo, todo, todo, el peronismo es lucha, pero es cierto, en la resistencia aparece la, el objetivo, ¿no?, aparece el objetivo de transformación, y a veces en el gobierno aparece cierta burocracia, y eso a chancha. Sí, te digo una del fútbol, te aporto una del fútbol, que es que vos a veces podés evaluar a un director técnico mirando quiénes son los titulares y vos ves que los mejores están en el banco, o ves que en un banco ahí está Fermín Chávez, nadie lo nombra, este Rodolfo García, no se acuerdan que tocaba el tambor, vos nombraste un jugador hoy, Camilo Guerrero, que yo no sabía que existía, es un pibe nuevo para mí, pongan a Camilo, ponen a Camilo. Acá hay un mensaje de Eduardo Lanús, oyente nuestro, que dice, le recuerdo a Mariotto a nuestros 20 años, allá por 1983, en el anexo Temperley, de las facultades sociales de la Universidad de Loma de Zamora, era flaco como un palo, en ese momento era uno más, nunca imaginé que con el tiempo se iba a convertir en alguien tan valioso, un abrazo enorme para él. Un gran abrazo, pero sigo siendo uno más como todos, uno más, claro, eso es lo bueno del hombre común, ahí aparece Osvaldo Ardizone, el hombre común, otro, otro, ahí aparece Don Osvaldo, dando clara, todos somos hombres comunes, algunos tienen la excepcionalidad del talento, otros tenemos la coherencia, pero somos todos hombres comunes, eso es lo bueno, y siempre por la misma senda, digamos, yo no sé si eso es bueno o es malo, pero a mí me resulta cómodo transitar siempre la misma mirada, ¿no? O tener el prisma en el mismo lugar, en lo nacional, lo popular, lo revolucionario, siempre me resulta muy apropiado, muy cómodo y me ilustra mucho. Y también uno ve los argumentos, me da gracia porque ¿qué es lo que proponen ellos? Dicen vamos a terminar con los privilegios de los trabajadores, vamos a terminar con todos los avances que tuvo la humanidad, tienen un pensamiento sorete, completamente mediocre y absurdo, ¿no? En contra de todos los bienes que se generó en la organización de la sociedad, en todos los bienes que se lograron con las luchas del pueblo, con su dignificación, tienen una religión rarísima, ¿no? Digo porque para tener un partido y proponerle algo a la sociedad tendría que tener algún valor moral, algún valor histórico, no, es todo gorila, todo mal. Pero los que apoyan operan en la conciencia operan en la conciencia que, no sé, que los servicios públicos son baratos, que no está bien, no sé, comer todos los días, qué sé yo, qué sé yo, entonces, como que te autoflagelan y esa autoflagelación parece seria, por eso lo de la autoestima, la autoestima nos permite a nosotros repasar nuestro proyecto y plantearlo, qué sé yo, aparte yo veo que los, el peronismo también se aciorna a a pautas que pone el sistema, a mí no me gusta mucho este escenario electoral que que aborda el frente, no me gusta nada, la verdad, me gusta poco o nada, porque lo veo muy sistema, muy, muy acomodado, muy burócrata, no me gusta ni como se resolvió ni los candidatos que lo encaran, pero los otros espacios políticos se se posicionan en contra nuestro, nada más, no tienen nada para ofrecerle, sino estar en contra nuestro, este, por eso ser peronista es un hecho creativo, este, los otros, los gorilas son en contra nuestro, cuando nosotros nos transformamos en antrimacrista también nos burocratizamos, porque el peronismo es mucho más que ser contra otro, este, el gorila por autodefinición o por definición se posiciona en contra de los postulados de justicia social, de independencia económica, de soberanía política, están en contra, y ahí resuelven su ecuación, ahora cuando nosotros nos transformamos solamente en antimacrista, ahí nos berretizamos, nos degradamos. Y pero es difícil, porque siempre que hubo un golpe, los que vinieron, vinieron de afano, yo te doy el ejemplo, en el 55, cuando el golpe, mi viejo era el secretario gremial de actores, y Jaime Fonsarabia de locutores, y vinieron a punta de pistola, Mendoza, el actor, y Petrone, tomaron el sindicato, agarraron los 300 mil pesos que había en la caja, y se hicieron la carpa en Plaza Miserere, no la usaron para los trabajadores. Sí, sí, los hechos, los hechos groseros y horribles de represión, este, en contra de, de los mejores años para el, el teatro, el cine, la puta, esos, esos gremios andaban, bueno, hay obras maravillosas, ¿no? Obras maravillosas. Por eso ahí, hoy, cuando Martín nombraba Homero Manzi, vos dijiste Petrone, y me vino la guerra gaucha, ¿no? En la cabeza. Sí. Con el guión de Homero, qué bárbaro. Ahí está Sebastián Chola en la guerra gaucha, y cuando le matan a un soldado, se agacha, lo levanta, y ve que muere, y agarra un puñado de tierra, y dice, la sangre mezclada con la tierra, no, muere. Qué bárbaro. Dice Sebastián Chiola, lo hace decir, Homero Manzi, le hace decir eso, pre-45, creo que la guerra gaucha del 43. Sí, que además fue la primera asociación de laburantes que se dedicaron a hacer cine. Artistas argentinos asociados. Pero vos fijate que el pre-peronismo ya tenía Manzi, ¿no? Y bueno, escuchás los tangos de Manzi también, ahí está, o dice por lo mismo, este Ocátulo, que no lo nombramos. Todo es el cuerpo, ¿no? Che, Martín, ahí lo tenés desmuteándose a Luis Alén, que quiere darle un saludo a Gabriel Mariotto también. Luisito, querido. Desmuteate, Alén, metete, viejo. Bueno, bueno, bueno. Hola, Gabriel, un abrazo. Hola, Luis. Recuerdo de tantas luchas por el derecho a la comunicación, ¿no? Y hablando de Manzi, bueno, no es extraño, porque en realidad el peronismo viene a ser la continuidad de una larga lucha del pueblo por su verdadera y definitiva independencia, ¿no? Exacto. Entonces Manzi encarna eso, Manzi encarna la transición de lo que habían sido las ilusiones del irigoyenismo pasando por Forja hasta desembocar en el peronismo, ¿no? Y que nace como una respuesta a lo que había sido la década infama y todo lo que significaba como traición, como entrega, como infelicidad para todos, ¿no? Por eso el peronismo se propone la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, que son los objetivos básicos y que van unidos, ¿no? Porque no puede haber un pueblo feliz si la patria no es grande y al mismo tiempo no hay patria grande con un pueblo infeliz, ¿no? Así que en eso están los objetivos básicos por los cuales hay que pelear y es cierto que hoy uno ve el panorama y no aparece demasiado halagador, ¿no? Pero hay que darle para adelante porque si hay algo que el peronismo nunca hizo fue rendirse, ¿no? No, no, hay que darle para adelante. Y hay nombres que se pueden agregar, yo agregaría el de Eduardo Luis Dualde, ¿no? Y el pelado Ortega Peña, por ejemplo, y de todos aquellos abogados que algún día formaron la gremial de abogados peronistas para pelear contra la dictadura y un nombre que en estos días ha sido recuperado porque se publicaron dos libros acerca de ella, el que es el de Alicia Buren, ¿no? Salieron un libro que recopila todos sus escritos, sus profusos escritos y otro que es una especie de biografía política de ella que escribió Miguel Maceo que también es docente de la Universidad de la NOS que se llama Alicia en el país, ¿no? La mujer de John William Cook, nada menos, ¿no? Exacto. Es decir, podés seguir nombrando gente y no te va a alcanzar el tiempo. No nos alcanza el tiempo y aparte somos muy ingratos con tantos cuadros, ¿no? Tantos compañeros y compañeras tan talentosos. Escuchándote Luis recién y recuperándolo la introducción de Dadi Brieva y Manzi, me acordaba del Tata Cedrón que grabó un tango que le pasó a Hacho Manzi que no había sido grabado que es en un corralón de barraca. En un corralón de barraca. Creo que lo hizo Lidia Borda después también. Maravilloso. Pero Manzi dice y el vaso de vino con soda y con hielo. El vaso de vino con soda y con hielo en una de las estrofas de... en un corralón de barraca. Y... y... el hermano del Tata Cedrón, Jorge Cedrón, en París, eh... le dice al Tata eh... fueron a tomar a comer algo y pidieron un vino. y este le echó soda. Entonces dice no, no, que a los franceses no les gusta que le eché soda al vino. Dice, bueno, prefiero arruinar el vino pero no estar en contra de mi cultura. bueno, ves Manzi que era... que es un tipo que debe haber pintado como nadie el Buenos Aires y sus habitantes de la década del 40 y principios del 50 era santiagueño, ¿no? este... es decir, la conciencia nacional excede los límites geográficos a veces, ¿no? pudo interpretar y tiene una frase maravillosa que explica muchas de las cosas que pasan en la comunicación, ¿no? él decía respecto a Bartolomé Mite que se había dejado un diario para que le cubrera las espaldas cuando él ya no estuviera. Exacto. Y claro que lo hace, ¿no? Exacto, la puta. Fíjate una cosa con eso, Luis, el artículo 35, 35 creo que, ah, sí, o el 33, no me acuerdo ahora, me vino una, una, de la Constitución, dice, no debe haber leyes federales que restrinjan la libertad de imprenta. El 31. 31, ahí está, gracias. No, perdón, 32. 32, 32, claro, el artículo 32 de la Constitución, no debe haber leyes federales que restrinjan la libertad de imprenta. Vos fíjate que la Constitución es en 1853, después de Casero, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, en 1853 la Constitución, ese artículo no está. No, en 1860 lo hace poner Mitre. En el 60, después de, Cepeda, este, donde los federales le ganan a Buenos Aires, Buenos Aires se incorpora a la Confederación Argentina y dice, bueno, pero vamos a reformar la Constitución. No, pero no se puede, hay que esperar 10 años porque una de las cláusulas es que la primera reforma después de 10 años. No, no, para que Buenos Aires ingrese a la Confederación hay que reformar la Constitución. Y ahí ponen el artículo 32, no habrá leyes federales que restrinja la libertad de imprenta porque ya estaba planificando cuidarse las espaldas. Sí, además, un artículo tomado de la primera enmienda de la Constitución Yanqui, ¿no? Eso fue el producto del pacto de San José de Flores que es donde se incorpora el Estado de Buenos Aires. Esas cosas que uno no entiende en la historia, ¿no? Los federales ganan la batalla pero los que imponen las condiciones son los unitarios, ¿no? Y pasan 200 años o 150 años y esa coyuntura, esa rosca espuria de coyuntura nos condiciona nuestro futuro. Sí, uno de los grandes errores de este gobierno fue no haber hecho el mismo 10 de diciembre del 19 derogar el maldito artículo el decreto 261, ¿no? Y volver a la ley de servicio de comunicación audiovisual y terminar de una vez con estos monopolios que te apresan la palabra y el pensamiento y te condicionan para todo, ¿no? Esos errores de creer que se puede hablar y negociar con ellos, es decir, con el enemigo de estas características vos no hablás, vos no dialogás porque ellos no quieren dialogar. Ellos tienen un objetivo que lo expresan hasta en sus salas moderadas, ¿no? Que es terminar con el peronismo, el populismo, el kirchnerismo o como le quiera decir. Y nosotros vamos y le decimos no, vamos a dialogar. ¿Qué vas a dialogar con un tipo que te quiere dar un hachazo en la cabeza? Claro. Exacto. Pero bueno. ¿Hay optimismo? ¿Hay optimismo Gabriel Mariotto o no hay? Para lo que viene. ¿Dónde tengo que votar? ¿Al optimismo o al pesimismo? No, de lo malo sale lo bueno, Horacio. O eso lo decía Mao, o una cosa así los chinos dicen. Y en mi barrio dicen no hay mal que por bien no venga, así que yo creo que siempre hay cosas buenas. Y Gramsci decía que había que actuar con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, ¿no? Exacto. Así que lo podemos aplicar tranquilamente. Sí, y el optimismo de la inteligencia también. Hay que organizar el pesimismo, decía alguien también. Bien, bien. A ver si lo sabrá un hincha de Banfield, ¿no? Bueno, hoy jugamos con Arsenal, vamos a ver cómo nos va. Estamos mirando, volvemos a mirar la tabla desde el fondo y eso, bueno, nos trae, nos hace acordar a momentos feos de los sábados. Pero bueno, hoy vamos con optimismo porque viene levantando el equipo. Gabriel, te dejo una pregunta, no sé, por mi cuenta. ¿Qué opinas de Jujuy? Porque en Jujuy está pasando un fenómeno muy interesante, ¿no? Siguen las protestas, hay un partido justicialista, hay reformas judiciales. ¿Cómo ves ese asunto? Horrible, lo veo muy mal. Mirá, ayer tuvimos una, ayer presentamos en el Centro Cultural Mujica una película de Calica Ferrer, el compañero, el amigo del Che Guevara, y nos juntamos ahí a ver la película con muchos compañeros, entre ellos había un fotógrafo que estuvo allá, que sacaba fotos, son ilustrativas, por supuesto, las camionetas sin patente, las, las, la represión en Jujuy armados hasta los dientes y aparte con gomera para tirar los piedrazos a los ojos, incluso un cronista de TN que recibió un piedrazo ahí al ladito del ojo, este, que, por supuesto, no dijeron en TN que había sido salido de la policía. Entonces, yo en un momento le digo a los compañeros, bueno, ya lo vimos con milagro y con la detención de los compañeros y las compañeras, Jujuy es un laboratorio para lo que quieren hacer después en toda la Argentina y el fotógrafo que había estado allá me corrigió, dice, no, no, no digas esa tontería, Jujuy es Argentina, ya está ocurriendo en la Argentina, le digo, tenés razón, está ocurriendo en la Argentina, sí, digo, con toda la Argentina, no, pero esto, esto está ocurriendo, es un laboratorio de lo que nos está ocurriendo ya y lo van a extender a toda la Argentina, si ganan esa política, ahora, no podemos ser o negar la realidad o tapar el sol con la mano, Gerardo Morales, Gerardo Morales, el oscuro gobernador de Jujuy, represor que lleva adelante esta política horrible que trae, bueno, que hizo la reforma de la constitución, que hizo el cambio en el poder judicial con sus propios correligionarios, Gerardo Morales fue en el 15 electo gobernador y estaba en las dos listas, en la lista de Macri y en la lista de Sergio Massa, uh, qué feo eso, y todo el trabajo con el litio, todo el tema del litio, a mí me preocupa lo de Jujuy porque primero es primo hermano del golpe de estado de Añez en Bolivia, es la misma impronta, fue colaborador del golpe de estado y ahora, este, bueno, y ahora pasa lo mismo, pero ese es el triángulo del litio, a mí me preocupa la Argentina del litio, la Argentina de la soja y la Argentina de los hidrocarburos, como si hubiera tres argentinas, me preocupa la interpretación porque es una es una interpretación de del artículo 124 de la constitución actual, la del 94, donde los recursos naturales pueden ser interpretados que están en cabeza de las provincias, como ocurrió con Cerro Dragón o como en Chubut o como ocurrió con Vaca Muerta, entonces, si, no el pueblo de las provincias, sino que en cabeza de las provincias y por tanto el gobernador se sienta con las extractivistas y llevan adelante un saqueo, un saqueo horrible de los bienes naturales de la Argentina, este, llevan adelante una reforma constitucional y meten represión, a mí me preocupa que ese conflicto social traiga consigo un desmembramiento del Estado Nacional, una balkanización, como lo anunció el futuro o el candidato Cornejo, que fue gobernador de Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical, y que habló que hay que escindir Mendoza del Estado Nacional, o el actual candidato de Córdoba, Charzola, que dice qué pena que la Argentina le ponga la pata arriba a Córdoba, a mí me preocupa mucho ese artículo de la Constitución que es de interpretación libre en muchos casos, pero que se ejerce como que las provincias son dueñas de los bienes naturales, de los recursos naturales, porque me preocupa, me preocupa que esa interpretación se aplique y que sea un instrumento de balkanización que, bueno, producto de nuestra situación colonial, como que la tarea de Lord Ponson todavía no terminó, ¿viste? Entonces me parece que Jujuy es un laboratorio de ese escenario. Macarena Sol dice, para Mariotto, ¿cómo ve el resultado a venir? Yo no veo esperanzas en ningún lado, dice Macarena. En el pueblo, en el pueblo está la esperanza, Macarena, en el pueblo. No, no, todos unidos triunfaremos, más allá de la coyuntura electoral, creo que salga pato o gallareta, el programa de liberación nacional tiene que ser construido por el pueblo, gane masa o gane cualquier otro candidato de la oposición. Mariotto, te agradecemos mucho esta charla, la verdad que es un gusto quedarnos conversando entre nosotros de todas estas cosas. Quiero despedirte con el tema que vos nos llamaste a gozar y te mandamos un fuerte abrazo. Martín, un abrazo a toda la mesa, a Silvia y a los compañeros y las compañeras, un fuerte abrazo. Acá en Norita a La Font te mando un beso también. Gracias, gracias. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza. ¡Gracias!